La puta que explotó Doña Leticia Doña Leticia se ha quedado muy camisa Y encima ahora se viste un montón de pijas Su trabajo de reina muy estresante Y por lo visto ella lo lleva mal Entre limpiar todas las arzuelas Las niñas que tienen tela Y hacer también la comida Con lo bien que estaba ya presentando el telediario Y el rey don Felipe dentro del armario Ay, ay, ay ¿Dónde pongo la llave? ¡Qué bueno! Lo del maniquí chale que está de moda Otra carajotada para darte copa Un video que se queda todo el mundo quieto Como cuando se juega al pollito inglés Eso hace tiempo que existía Galpo y Galparo lo hacían Un buen final de comparsa ¡Quieto! Pero lo de estar tanta gente quieta haciendo eso Creo que lo inventaron en el Congreso Ay, ay, ay ¿Dónde pongo la llave? La contaminación La contaminación ha llegado a un tope Y se toman medidas que son de choque Y es que Madrid se multan los viajes de los Si la placa del coche es paro y paro Como en Cádiz va a entrar a Norma Y yo tengo un foro y una onda Con matrículas distintas Una caban tres, otra caban seis Y que papeleta Yo pa' no liarme ni en bicicleta Ay, ay, ay ¿Dónde pongo la llave? Tengo en el móvil Tengo en el móvil Tengo en el móvil mil aplicaciones Y la pantalla está llena de botones Una cuenta los pasos que ando ardida Treinta, cuarenta, no piense que ando más Puse una aplicación del líder Que pa' que no me descuiden Los chiques los veo en pantalla Mi mujer compró y venían con dones Mamosqueados De vasectomía estoy operado Ay, ay, ay ¿Dónde pongo la llave? Yo soy una persona Yo soy una persona con muchas dudas Y es muy complejo tan esa tesitura Cuando se me plantean varias opciones No consigo tomar una decisión Dudo entre tostada y mollete Entre donus y donete Y en muchas más cosas simples Pero la gran duda que a todo el mundo no compromete A un sobre de boda Cuánto se ve Ay, ay, ay ¿Dónde pongo la llave? ¡Gracias!